Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Jorge Negrete y Pedro Vargas con la canción Amor con amor se paga. Un clásico, el nombre ya lo dice todo, así que sin más vamos allá a ver qué nos transmite Jorge Negrete, Pedro Vargas, amor con amor se paga. Allá vamos. Pedro Vargas, una voz muy especial, no está tanto en el canal como citan, está tal vez Infante, Solís, Negrete, pero Pedro Vargas no lo tengo tanto en el canal, así que hay que traerlo más, pónganme más títulos. Se incorporó Negrete, tiene una voz un poco más de varítono, es como que Vargas está haciendo una voz más aguda que la de Negrete y están haciendo una armonía, divinos los dos afinadísimos. Este amor de los dos romperidos, fuiste puerta sin chapa, mi llave, a pesar que me diste la mía. ¡Guau! Es una letra muy sentida, es como que es un desengaño amoroso que están cantando, ¿no? Se sintieron traicionados por una mujer y bueno, ellos se miran a los ojos y realmente lo están sintiendo. La voz de Vargas es fabulosa, es una voz clarísima, muy limpia y aguda, es como de tenor. Negrete es más como de varítono, no significa que no llene a tonos agudos, veremos después, pero está en este momento cantando más como en unos tonos más bajos y más profundos. Amor, con amor se paga. ¡Oh! Ese flip. ¡Amor! ¡Oh! Vibrato. Vibrato. ¡Cobraré! Es como un pequeño falsetito, que como es tan cortito se le dice flip, pero son como falsetitos, ¿no? Son interrupciones vocales que van y hacen un saltito, una interrupción que salta. Hermoso. La voz de Negrete tiene una profundidad absoluta, un vibrato perfecto y ¡guau! Porque es, al ser profunda, porque no tiene una voz de tenor, no es aguda, es una voz con un registro poderoso de un barítono. Cuando canta, te vibra el piso, no es de un bajo, es un barítono. Si hoy, si hoy, tu traición me amaga. ¡Ay! Qué lindo cuando cantan así juntos. Como hombre, me aguantaré. Como... Así fue Vargas y sin embargo Negrete fue para abajo, como... Más profundo, ¿no? Para hacer esa armonía perfecta. Y es esa conjunción que hace que las armonías suenen como un abanico mental que uno queda así como... ¡Guau! Qué lindo que sonó esto. ¡Qué agudo Vargas! ¡Cállense! Que a mí este hombre me cae muy bien. ¡Ay sí, mi amor! A ver. ¿Cuántas voces Negrete? El de sombrero de charro. ¿Lo saben? Ahí fue abajo Vargas. Pero ahí fue arriba. No las pagará. Qué hermoso suena. Suena divino. La verdad que muy bonito. Como... Están cantando una canción muy triste. Muy triste. Eh... Como de... No resentimiento. Es como... Eh... Se sienten traicionados. Y le dicen... Que cuidado. Que si vos... Amor con amor se paga. Si vos haces el bien, vuelve el bien. Pero si vos... Estás hiriéndome... Lo vas a pagar con otro. Es... Es... Básicamente eso lo que cuentan. Despacito. Entraste en mi alma. Como centra en la carne un nadar. Ay... Ese vibrato. Hermosa la voz de Negrete. Por dios. Una profundidad. Divina. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Un vibrato perfecto. Y sobre todo un sentimiento. Vieron cómo mira la gente. Cómo cuenta la historia. Armonías. Y tendrás mucho más que conmigo. Pero el mundo está lleno de penas. Y esas penas serán tu castigo. Lo que hay que decir es la presencia de Vargas. Vargas está parado. Derecho. En una posición perfecta para el canto. Eh... Dispuesto a contar la historia de una manera muy elegante. Vos ves la... No hay que comparar. Porque son dos posturas de contar historias diferentes. Y las dos son sentidas. Una es más formal. Y el otro es más sentimental. Y entonces al estar juntos contando la misma historia. Uno de una manera un poco más formal. Y con más orgullo, Vargas. El otro como más sentido y más dolido. Y los dos se están contando la misma historia. Una maravilla. ¡Qué agudo, Vargas! Con amor se paga. Y algún día te cobraré. ¡Qué voz limpia! Vargas tiene una voz limpia. Maravilloso. Un vibrato. Amor. Amor. Con amor se paga. Bueno, creo que ese paga no es así. No importa. Yo es la primera vez que escucho la canción. La idea es esa, ¿no? ¡Qué limpia la voz! ¡Qué limpia! ¡Hermosa! ¡Qué clara! Si hoy tu traición me amada. Si gato a los bajos también, ¿eh? Como hombre. Fue trabajo. Me aguantaré. ¡Guau! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Me aguantaré! ¡Bravo! 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 ¡Qué genios! Es lo que se escuchaba en esa época. Son voces privilegiadas. Son voces que no hay que olvidar. Que hay que traerlos constantemente. Que no hay que dejar pasar. Que hay que de vez en cuando volver a escuchar para decir. Por favor, aceitemos el oído. Esto es lo que hay que escuchar. Esta calidad vocal. No hay que perderla. Hay que seguir estudiando canto. Hay que seguir escuchando. Practicando. No importa estudiando canto. En el sentido de ir a una escuela. A un conservatorio o algo. Aunque sea autodidacta en su casa. No importa. Pero practicar. Agilizar. Hacerse laringoscopías. Controlarse con un médico. Para ver que todo en las cuerdas vocales funcione bien. No dañarse. No hacer growls despedidamente. Tratando de copiar a la banda favorita de uno. Y después uno se rompe sin saber. Todo ese tipo de cosas. Todo constituye a una sanidad vocal. Que es lo que se busca para el buen canto. Uno tiene que tener salud para cantar bien. Salud en la comida. Salud en no gritar cuando uno sale. No hablar demasiado por teléfono. Mucho tiempo. No hablar mucho a los gritos. Hay un montón de cosas y de tips en el canto. Si uno quiere cantar con esa calidad. Que hoy por hoy se escucha muy poco. Porque la gente se cuida muy poco. Y tampoco se hace los estudios que se debieran hacer. Uno una vez al año. Debería ir a un otorrinolaringólogo. Hacerse una laringoscopía. Si se quiere dedicar al canto. Y verificar que sus cuerdas vocales estén en condiciones. Antes de continuar. Siempre vocalizar. Antes de comenzar a cantar. Y todo ese tipo de cosas. Es muy importante. La salud vocal. Porque este es nuestro instrumento. Es nuestro instrumento. Bueno. Dejo de hablar. Y bueno. Si te gustó. Mi reacción. Y mis recomendaciones. De cómo cantar saludablemente. Suscribite. Haceme un toque en suscripción. Al lado en campanita. Y bueno. Regálame un me gusta. Si tenés ganas. Y nos vemos en la próxima reacción. Un beso muy grande. Que estén bien. Sean felices. Chau chau.